Mediodía, aquí si hay diversión Bien, nosotros seguimos aquí con este espacio El Toque del Mediodía, reloj marca 11.48 Hoy, ya martes, martes ni te casas ni te embarques Ni del toque de quédate aparte Martes 11 de julio del año 2023 Gracias a usted que está conectado a través de este canal 10 De Telenor y también Canal América en todos los Estados Unidos Recuerden mi gente de Estados Unidos A propósito Ayer dimos la noticia, la información De que un desaprensivo a bordo de una motocicleta En la ciudad de Nueva York Específicamente en el condado de Queens Comenzó a disparar O sea, todo el que pasaba Pan, pan, pan Alcalzando a un señor de unos 85 años de edad Y otras personas que resultaron heridas El señor se desplazaba en una pasola Como decimos aquí Allá se le dice una motocicleta eléctrica Lo penoso es que esta persona Que sospechábamos ayer Pero no lo dijimos Que era de origen dominicano Resultó de ser que sí Que es dominicano ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vaina? ¿Qué vaina? Así que lamentablemente Es dominicano La persona que denunciamos ayer Ya está bajo la custodia De la policía de la ciudad de Nueva York Y ya se le van a conocer cargos Ya hay muchachos prácticamente su futuro Porque hay una persona fallecida Ahí mismo quedó Muy lamentable Miren tenemos la actividad Que tiene el pastor Paula Del ministerio cristiano Trono García Señor director Tenemos las imágenes Si me ayuda allí Para esta actividad Que se va a llevar a cabo Aquí en San Francisco de Macorís Ahí vemos el pastor Quien estará organizando O está organizando Esta actividad Así que invitamos Sí, sí Una campaña Esto del ministerio cristiano Trono No El pastor Luis Paula Del ministerio cristiano Trono de gracia Así se llama El ministerio Que tiene en esta campaña Cristiana evangélica Campaña de avivamiento M Vamos a ver Señor director Esta actividad Que tiene el ministerio cristiano Trono de gracia Aquí en San Francisco de Macorís Así es Vamos a estar Tres días de campaña Titulada M Aquí ¿Dónde será el pastor? ¿Cuáles sectores? Realmente Estamos ubicados En el sector Ventura Grullón Pero es para todos San Francisco de Macorís Y zonas aledañas El propósito De esta actividad El propósito De esta campaña ¿Cuál es el fin? Así es El propósito De esta campaña Es poder expandir El evangelio Del reino De Jesucristo Sobre toda la tierra ¿Tienen ustedes una meta En esta posición Aquí en este sector? Efectivamente Que si la meta Es alcanzar Uno más Para Cristo El llamado Que usted le hace A todo San Francisco Para que vaya Esta actividad ¿Cuáles días serían Por todos? Sí Pues Los días de campaña Serán El jueves 13 Viernes 14 Y sábado 15 Y reiteramos La invitación A toda la ciudad De San Francisco De Macorís A que se den cita Estos tres días Será glorioso Dios tiene cosas Grandes Y maravillosas Para toda Nuestra provincia Aguanta ¿Habrá sorpresas O almas ¿Nos van a iglesias Que estarán asistiendo A esta actividad? Efectivamente Que si Hay iglesias Que nos van a acompañar Y tenemos sorpresas Grandiosas Ocultas Que quizás No conocemos Y el Señor Desea Revelarnosla A cada uno De nosotros ¿Viene cantante De sorpresa? Sí Vamos a tener Algunos grupos De adoraciones De algunas iglesias Que van a estar Acompañándonos A nosotros Dirigiendo Lo que son Las adoraciones ¿Sabe el nombre De ellos? Sí Va a estar por aquí La iglesia Cuerpo de Cristo Igual Va a estar La iglesia Sabiduría y gracia De los Aguayos E igual También va a estar La iglesia Metodista Libre Y el grupo Local De nuestra congregación Ministerio Cristiano Trono de Gracia ¿Cuál es el nombre El señor pastor? Pastor Luis Paula Para servirles Muchas gracias Gracias a ustedes Sobre esta gran actividad Que tiene el ministerio Miren señores Más adelante En la entrevista central Tenemos Al precandidato Alcalde Por el municipio De la ciudad De San Francisco De Macorís Jackson De Jesús Estará con nosotros Más adelante En esta entrevista Para hablarnos De un lanzamiento Muy concurrido De hecho Ahí vimos Personalidades Directores A nivel nacional Estuvo Jan Rodríguez Director Donde R.D. Vial Apoyando Este lanzamiento Entre otras Personalidades La gobernadora Estuvo ahí También Vamos a hablar De eso Que a propósito La gobernadora Le dieron Le dieron Un palo Acechado Por eso Vamos a hablar Más adelante Luego De la pausa Y recordar Que ya Desconectamos De Canal América Que a verdad Es el show Aló Dice 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 Felipe Feble Amigo mío Felipe Feble Presidente Adictan De la parada Dominicana De la pronunciación Me dice Aló Cuando nos están Escuchando Aló Hello Cuando usted está Hablando Y tú me lo Prendas Hello Nery Hello Así le digo Pero Desconectamos De Canal América Seguimos A través De nuestro canal De YouTube El toque El mediodía Señores Dame la cámara Paola Ahorita Dijimos Que el motor Lo iban a rifar Con todo el modelo Videl Key Ya se dispuso Ahora va a ser Dos modelos A Paola Y Videl Key Con todo el motor Pero yo no creo Que la gente Va a jugar los números Dice Paola Y Videl Key Es por el motor Fenix 105 De Tauro Turbo 100 Números Del 1 al 100 Y usted solamente Va a pagar 1000 pesos Por cada número Y aquí vamos a sacar El ganador Al azar Así que Yo puedo jugar No, no Tú no participas Ninguno De los que están aquí Así que Cómpreselo a un primo A un tío A un abuelo A un hermano Pero no a usted Imagínate que no Eso es para el público Bueno, los muchachos De aquí Pueden participar Así que este motor Solamente con 1000 pesos Puede ser suyo Puede llamar Móntate Pero es en las calles Ya se montó bien Pero no, no, no Eso es bulto Yo me monto en la calle Manejando No, pero está bien Atención No, pero ahorita No, pero ahorita Vamos a grabar No hay problema Atención No, pero tú no vas a coger El motor En el de Blacky No, ese no En el de Blacky En el de Blacky En el de Blacky Blacky se te monta atrás Y se agarra Claro, y nos vamos por ahí Y nos vamos por ahí Vamos a la pausa Luego la pausa Tenemos la entrevista central Tenemos también Ya Luego de sus vacaciones Nuestra compañera Paola Estrella Antes de la pausa Que tiene mucha Mucha Energía Mucho ímpetu Energía acumulada ¿De qué día es hoy, Paola? Buenos días, Paola Buenos días, Roberto Buenos días, Videl Buenos días Todo ese público maravilloso Le pido excusa Unos días fuera de aquí Pero ya, gracias a Dios Estamos una vez más Con cada uno de ustedes Hoy, martes 11 de julio Es un día muy importante Porque hoy es día Del diseñador dominicano Muchos de ustedes pensaban Que ese día No se celebraba Pero esto vino a ser A partir del año 1982 Que el actual presidente Joaquín Balaguer Pues decretó El 11 de julio Como día del diseñador dominicano Diseñar es una actividad creativa Que tiene como objetivo Establecer las cualidades De los objetos y espacios Considerados sus ciclos De vida completado Por sus vínculos Con la innovación Y la competitividad El diseño Es más importante Que nunca En estos momentos Así que Hoy Día Del diseñador dominicano Vamos a la pausa Señor director Luego de la pausa Seguimos Con este su espacio El toque del mediodía El toque del mediodía Quince Hay diversión El toque del mediodía Mejor El toque del mediodía El toque del mediodía